Yo estoy acá desde 2011, yo vine por tráfico internacional, me agarraron en el aeropuerto Silvio Petirossi, tengo un hijo acá que es Benjamim, tiene un año tres meses, tengo uno de 13 años que va a cumplir ahora este junio, 13 años está, está con mi gente allá, pero mi día 10, 24 horas ser mamá, Benjamim, ¿dónde está? Tengo que dar mil ojos por él, ¿verdad? Yo espero que aprendan de mi error, espero que sea, que pueda yo ser un buen rol, así como papel de mamá, porque no quiero que ningún pase lo que estoy padeciendo en este lugar, ¿verdad? Espero que sea una lección para mis hijos. Es un milagro para mí, es un milagro de la vida realmente, a pesar de estar en estas circunstancias que me toca estar, la llegada de él fue lo más maravilloso, es el motorcito de repente que hace que día a día vos te puedas levantar y decir, Dios mío, un día más y un día menos para nosotras. Tengo cuatro hijos, en total tengo cuatro hijos. Tengo un niño de 21, ella me hizo abuela, tengo un nieto. Cuando yo ingresé acá dije que mis hijos no iban a aguantar el hecho de que se hayan despegado de una mamá. Hoy día te puedo decir que mis hijos son los guerreros, porque a pesar de que su mamá está en este lugar, ellos están levantándose día a día. Yo lo único que puedo decirle a mis hijos es que les amo con el alma. Nadie es perfecto y si nos equivocamos en la vida, bueno, estamos aquí hoy día para agarrar y aprender de los errores y al salir afuera, bueno, tratar de enmendarlos de alguna manera. Tengo una criatura de ocho años conmigo, que es ocho meses conmigo y tengo una nena de doce años, un varoncito de ocho años, una nena de seis y el más chiquitito que tiene tres años. La verdad que siempre que estuve acá presa, ya en julio van a ser ocho años. La única que me ayuda siempre fue mi mamá, mi hermana, nunca me abandonaron y le doy gracias, le doy gracias, muchísimas gracias.